ChatGPT creció a 100 millones de usuarios en tan solo un mes. Actualmente es la aplicación que más rápido ha crecido en la historia. Desde su lanzamiento en noviembre del 2022, ha cambiado el mundo por completo. Hoy te voy a enseñar cómo convertirte un máster al utilizar esta herramienta. Te compartiré algunos trucos y te enseñaré 10 formas que puedes empezar a implementar para mejorar y facilitar tu vida hoy mismo. Lo primero que tienes que hacer es crearte una cuenta de ChatGPT gratuita. Si aún no la tienes, te voy a dejar en la descripción de este video un link de un tutorial para que vayas a verlo. Una vez que ya tengas la cuenta de ChatGPT, lo más importante es saber cómo preguntarle. Los famosos prompt o indicaciones. Lo más interesante es que estamos frente a una inteligencia artificial que tiene mucha base de conocimientos, pero muchas veces no sabemos cómo preguntarle. El primer truco que te voy a compartir es darle identidad a ChatGPT como experto. Tenemos que darle contexto y volver a ChatGPT un experto dependiendo de lo que queramos preguntarle. Recuerda que ChatGPT tiene una base de datos muy importante y dependiendo de lo que queramos nosotros consultarle, podemos hacer que nos responda como un experto, pero tenemos que darle el contexto inicialmente. Ahora, más adelante te voy a dar un ejemplo para que lo veas en la práctica. El segundo truco que te voy a dar, defina específicamente su objetivo. Normalmente tendemos a hacer preguntas muy genéricas y no definimos claramente cuál es el objetivo que queremos con esa consulta. Ahora, vámonos a la práctica. Preguntémosle a ChatGPT algo para mejorar mi salud. ¿Qué normalmente le preguntaría? Vamos a hacerle una consulta y le vamos a decir que nos cree un plan de alimentación saludable y rutina de ejercicios para una semana. Ok, vamos a darle Enter y vamos a ver qué nos responde ChatGPT. ¿Por qué? Normalmente nos hace una rutina desde lunes a domingo, tanto de alimentación como de ejercicios, como lo podemos ver acá. Ok, aquí ya vemos la respuesta. Nos da toda una semana de un plan de alimentación de lunes a domingo y adicionalmente nos hace una rutina de lunes a domingo. Si logras ver, es bastante escueta. ¿Verdad? Ahora, vamos a subirle un poco de nivel. Vamos a darle más contexto. Vamos a preguntarle lo mismo, pero le vamos a dar esa definición de que es un experto en la materia. Ahora la indicación sería, eres un experto en nutrición, preparador físico y entrenador personal. Use su conocimiento de la ciencia del ejercicio, consejos de nutrición, suplementos y otros factores relevantes para crear un plan adecuado para mí. Soy un hombre de 38 años en forma. Mi objetivo es perder algo de peso mientras me enfoco en aumentar la masa muscular. También me gustaría optimizar la longevidad. Escríbame un plan de comidas detallado y una rutina de ejercicios para una semana. Como logras observar, fuimos más detallistas. Le dimos el contexto experto y ya aquí podemos ver los resultados mucho más completos. Aquí podemos ver el plan más detallado de alimentación. Adicionalmente vemos la rutina de ejercicios y esta no solamente contiene la información del tiempo de la rutina, sino también nos da contexto como por ejemplo repeticiones. Algo muy interesante es que se despide con unas recomendaciones a considerar que las vamos a leer juntos. Dice, esta rutina de ejercicios se centra en ejercicios de fuerza para ayudar a aumentar la masa muscular y mejorar la composición corporal. También incluye ejercicios accesorios para trabajar músculos específicos y prevenir desequilibrios musculares. Es importante variar los ejercicios y las repeticiones para evitar estancamiento y mantener la motivación. Recuerda que la nutrición es fundamental para alcanzar tus objetivos, así que asegúrate de seguir su alimentación balanceada y adecuada para tus necesidades. Además es importante descansar y recuperarse adecuadamente para permitir que los músculos se reposen y crezcan. Si tienes alguna lesión o condición médica, es recomendable que consultes con un médico o un entrenador personal certificado antes de iniciar cualquier programa de ejercicios o dieta. Buena suerte en el viaje hacia una vida más saludable y en forma. Ahora te voy a compartir el tercer truco y es redefinir o refinar. Recordemos que ChatGPT recuerda todo sobre una conversación, inclusive el contexto que estamos hablando. Lo interesante en este caso es aprovechar el mismo contexto y preguntarle sobre eso para ir redefiniendo de acorde a nuestras necesidades. Ahora apliquemos el truco en el mismo ejemplo. Imaginémonos que tal vez podamos ser intolerantes a la lactosa, entonces queremos que nos haga una variación en el plan. Podemos hacerle esa consulta o bien podemos decirle que nos dé el plan nutricional detallado, no solamente con la información que nos brindó, sino con los porcentajes de calorías y también el costo. Preguntémosle eso. Proporcione un formato que incluya calorías y precio del plan de las comidas. Ahora aquí te voy a dar un hack. Si tienes la versión de ChatGPT gratuita como la que yo tengo, recordemos que ChatGPT tiene una capacidad de generar hasta 2,000 palabras. Ya después automáticamente se va a detener. Pero lo único que tienes que hacer es, como en este caso, le vamos a decir seguir. ¿Ok? Le podemos poner seguir o seguir escribiendo. Y ella automáticamente va a seguir escribiendo sobre el mismo contexto que venía ya presentándonos. Y aquí ya podemos ver la respuesta con el plan de las comidas con sus diferentes calorías y los precios de cada una de ellas para tener referencia. Ahora vamos un paso más allá. Utilizando el mismo ejemplo le vamos a dar más información. Le vamos a decir si nos puede crear una lista de compras de este plan nutricional. Y aquí nos va a generar la lista de compras para el supermercado con las diferentes cantidades y contenido para poder cumplir con este plan. Ahora, dependiendo de tu caso, puedes utilizar este mismo concepto para poder sacarle el mayor provecho a esas respuestas. Pero normalmente esta opción de redefinir también algunos hacks que te quiero compartir. Con estos tres trucos ya puedes obtener resultados sorprendentes de acuerdo al contexto en el que te encuentras. Ahora, no solamente nos vamos a quedar con esos trucos, vamos a ir un paso más allá. ¿Qué pasaría si ya tenemos una respuesta y quisiéramos ampliar esa respuesta? Podemos darle algunos prompts que te pueden interesar. Por ejemplo, que nos explique esa respuesta como si tuviéramos cinco años. Esto nos va a explicar y nos va a bajar el contenido para que pueda ser interpretado inclusive por un niño de cinco años. Otra indicación que le podemos dar es que compile esa información en una lista accionable. Y de esta forma podemos simplificar más el contenido. Le podemos dar la indicación de que lo escriba desde la perspectiva de un abogado, de un socio, de un amigo, de un cliente inclusive. Podemos decirle que lo escriba de una forma formal o informal. Inclusive le podemos indicar que le agregue humor o sarcasmo a una respuesta. ¿Qué casos de uso podemos hacer con esta herramienta? Podemos, por ejemplo, escribir ya sea guiones, podemos escribir twitters, contenido para redes sociales, podemos escribir una novela, podemos escribir un correo electrónico. En fin, podemos utilizar la escritura para lo que nosotros nos imaginemos. Recomendaciones. Podemos pedirle recomendaciones de un libro, de una canción, de negocios. Por ejemplo, ideas de un título para YouTube, ideas para contenido de negocio. Inclusive me gustó este libro. Algún libro similar a este y te hace la recomendación. Código. Encontrar problemas y simplificar y ahorrarte mucho tiempo. Si programas, por ejemplo, puedes darle la información del problema al que estás enfrentando, ya sea de código o que quieras desarrollar. Y él te va a brindar soluciones en tiempo récord. Recetas. Ingredientes, listas de supermercado, comidas, cómo prepararlo, cuál es el contenido para la preparación, etc. Resúmenes de libros, de artículos, de noticias. En fin, todo lo que le facilitemos. Ella nos puede hacer resúmenes. Inclusive le podemos preguntar si nos puede hacer cuáles son los cinco puntos accionables de tal libro para poder simplificarlo y tomar acción. Puede hasta sustituir a Google porque te hará ahorrar mucho más tiempo y puede irse más a lo específico dependiendo de lo que preguntes. ¿Será mejor que Google? Y así, con estos pequeños trucos, estoy seguro que vas a sacarle mayor provecho a los resultados que puedas obtener con esta extraordinaria herramienta. Recordemos que apenas se está empezando a desarrollar este tipo de tecnología y aún queda mucho por recorrer y sobre todo desarrollarse. Estoy seguro y estoy muy emocionado de que pronto estaremos viendo todavía resultados mucho más sorprendentes de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Recordemos que esta herramienta lo que nos viene a hacer es facilitar enormemente nuestras vidas porque nos vuelven mucho más productivos y nos acorta el tiempo de labores más rutinarias. Sin embargo, no podemos perder la perspectiva de tener nuestro juicio valor y sobre todo nuestro criterio a la hora de poder dar este tipo de soluciones. Espero que puedas utilizarla de una forma responsable y sobre todo teniéndole mucho respeto. Ya sabes, si te gustó este contenido, déjamelo saber con un like. Y si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y que empecemos a crecer juntos en este maravilloso mundo de la tecnología y emprendimiento. Así que nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.